¿Qué onda? ¿Cómo está México? ¡Los amo! Este hombre es mío, a medio espero mío, 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 para siempre mío Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal Pues hoy les traigo esta Catrina, como ustedes pueden ver, aquí muy morada, muy piedruda Muy al estilo pues Alexis Jiménez, obviamente no me puse peluca Quería que resaltara literal todo esto, lo que es la calavera Y lo mejor es que está hecho con productos de Bisú ¡No te lo juras! Si quieres saber cómo realicé este tutorial de maquillaje y qué productos utilicé de Bisú Y pues quédate, vamos a comenzar a realizar este tutorial de maquillaje Muy al estilo Halloween, muy Catrina Pues ahí, dos, tres, comenzamos Antes de realizar este tutorial de maquillaje Tengo una colaboración con una página de lentes de contacto que son pupilentes Esta página maneja varios tipos de pupilentes, desde el más natural, el más sencillo Hasta los artísticos, como para esta temporada de Halloween Y también los efectos tipo muñeca, que son los que te ven así como que la pupila súper grandota Y les voy a mostrar la presentación de cómo llegan los pupilentes Es así como viene la presentación de los pupilentes La marca es Tina Vision Lights Y esta es la presentación, es de cartón Y por este mismo lado, como lo ves así, viene en la parte de atrás Aquí obviamente pues vienen letras chinas, que no les sé A esto lo de las letras chinas Pero les voy a mostrar cómo vienen los pupilentes Así es la presentación, cómo llega el par de pupilentes Que esto es lo más importante siempre cuando vayas a comprar un pupilente de contacto Ya sea que no tenga graduación o ya sea que tenga graduación Este que venga con el recipiente de vidrio Que lo voy a retirar de su cajita Y es así como viene el recipiente de vidrio Aquí en la parte de abajo viene el color Este es un color verde Que aquí está el par Aparte, cuando tú haces la compra Te llega un recipiente de regalo Que el recipiente se los voy a mostrar Es así el recipiente Así está el estuche ya abierto Aquí ustedes pueden ver Es donde puedes depositar los pupilentes Esta partecita de abajo Es un recipiente para que tú puedas quitarte los pupilentes fácilmente Y cuando quieras agarrar el pupilente Que se te haga muy difícil Viene su ganchito Esto es lo padre cuando tú vayas a comprar el pupilente de contacto Que venga este estuche con estos dos accesorios Que son unos accesorios especiales Para poder tomar el pupilente y podértelo aplicar A mí me mandaron dos estilos Que es el estilo café Que fue el pupilente que utilicé en el video del otro maquillaje Que fue más fácil de Halloween Que fue como el tipo de calabaza Y por aquí les voy a dejar una imagen De el maquillaje que realicé con estos pupilentes Que se los voy a acercar Miren es así el color El color es un color café miel Pero también te da un efecto de ojo más grande Y ahora les voy a mostrar el que yo traigo Miren me voy a acercar directamente hacia la cámara Para que ustedes vean El tono es un poquito morado No se ve tan morado Se ve muy oscuro Pero ustedes quiero que vean Ahí está Lo único que voy a hacer es como que en esta parte Moverlo Vean ahí está Y voy a volverlo a aplicar Y miren como se ven los pupilentes Vean O sea los pupilentes se ven grandes De un efecto como de un ojo Muy al estilo tipo muñeca Que te hace ver el ojo más grande Y te lo hace ver como tipo efecto de caricatura Esto yo la verdad los pedí especialmente Para los maquillajes de Halloween El link te lo voy a dejar en la cajita de descripción Para que vayas y veas todos los pupilentes que manejan Como les había comentado Ok sin tanta habla Llegó el momento de manitas a la obra Y comencemos a realizar esta catrina Con los productos de Bisú Traigo el rostro automáticamente limpio Ya me puse mis hidratantes Y lo único que yo voy a hacer Es empezar a dibujar esta parte de Los signos de la calavera Bueno catrina No voy a hacer una típica catrina Súper fácil Va a ser una típica catrina calavera Que es lo que a mí me gusta Cuando yo hago un maquillaje De caracterización Y vamos a empezar a utilizar De este lado así Voy a tomar esta parte Y empiezo como que A aplicar A tomar Y hacerlo hacia acá Empezamos a tomarlo así de este lado Para que se vea así Así Y lo damos hacia acá Igual de este lado Trato de tomar Un poquito Aquí Y empiezo A aplicar el color Así de acá Ok Aquí Ya lo único que yo voy a hacer Es tomar un poquito Lo de la nariz Y empezar A hacer este lado Así Igual hacia acá Y aquí Ahí estamos Para que esta parte Se vea Muy genial Voy a estar utilizando La base Número 10 Bueno Como ustedes saben Que Me voy a estar aplicando Un tono Antes Que es un tono Bueno Un tono más claro Creo que El tono Que me estoy haciendo Estoy aplicando Es un tono más claro Que mi tono De piel Nada más Trato de darle Como un suave color A la parte Del maquillaje Nada más Para darle Como que Esa apariencia De que se vea Maquillado Todo esto Nada más Si ustedes pueden notar Nada más Le voy a dar Como que Unos toquecitos Y La brocha Que yo estoy utilizando Es una brocha De DuColor Que aquí está Una brocha de DuColor Recuerden que tengo Un código de descuento Con DuColor Que en la pantallita Se los voy a dejar O también se los voy a dejar En la cajita De descripción Para que vayan Y compren Sus brochitas De DuColor Con mi código de descuento Para que las hagan Más Económicas Bueno Proigo aplicando A mi base De maquillaje Suavemente Y Recuerden que Si lo aplican Con esponja Les va a dar Como que Una cobertura Muy ligera Pero si lo están Aplicando con brocha Les va a dar Una cobertura Media a total Y de corrector Utilizaré el tono Número 5 Ok Aquí ya voy a aplicarme El tono Número 5 De corrector Aquí si voy a Exagerar Aquí si les digo Exageren con el corrector Porque Vamos a estar Haciendo Unos contornos Muy divinos Con esta parte Del corrector Nada más Traten De ponerse Una suave cantidad Tomo Una brocha Más pequeña Oval Igual De Ducolor Y vuelvo A depositar El producto Para que Se mantenga Más firme Y ahora Estaré tomando El color Número 7 Que este es Un color White Obviamente Es un color Blanco Y lo único Que voy a hacer Es darle dimensión Al rostro En partes Que quiero Poner más claras Ok Aquí como ustedes Pueden notar Yo voy a estar Aplicando La parte Del corrector Blanco En estas partes De la orilla Porque quiero Darle Más dimensión Al maquillaje Y quiero darle Más dimensión Hacia La calavera Que vamos a hacer Créanme Que no le confiaba Al corrector De Bisú El blanco Y me está dejando Boque Abierto No Me está dejando Boca abierto Vean esto Con la misma brocha Voy a estar Difuminando El producto Suavemente En las partes Donde yo quiero Que se vea Como que El degradado De blanco Hacia Color Color Carne Nada más Trato De difuminar Suavemente Y aquí Voy a levantar El cabello Y voy a empezar Como a aplicar El producto Más hacia Casi arriba Se ven como Que unas Canas Difuminamos Y le damos Dimensión Hacia la parte Del rostro Y esa parte Del esqueleto Que queremos Dejar No importa Que el producto Quede un poco Más En un lado Porque Ahorita Lo vamos A sellar Y les voy A decir Con que Como para Calavera Y está Increíble Para la calavera Voy a estar Utilizando Esta sombra Que se llama Blanco Puro Y voy a Estarme Depositando El producto Aquí Con esto Voy a ir Sellando El corrector Blanco Que en si Me encantó Demasiado El corrector Creanlo Que Pensaba Que el corrector No me iba a funcionar Y me tapó La boca Y me dijo Claro que Si Voy a estarme Depositando Igual En todo lo que Me piqué Blanco Y en toda La base De maquillaje Me voy a estar Sellando Con La sombra Blanco Puro En todo El rostro Creanme Que me quedé Ah no Nadado Con esta parte Del producto Muy nice Ok Ya haber sellado La base De maquillaje Ya haber sellado Un poquito Esta parte De simulación De calavera Fuera de cámara Voy a estar Realizando Las cejas Un ojo maquillado Y regreso con ustedes Para terminar El tutorial De maquillaje 346 minutos Más tarde Ok Para comenzar A realizar Este tutorial De maquillaje Que ustedes Aquí ya pueden ver Me hice La mitad Del tutorial Y vamos a empezar Con los ojos Y voy a estar Utilizando El cuarteto Número 30 Utilizaré Este tono roce Me lo aplicaré En tono De transición Voy a estar Utilizando El tono Rosado Y como ustedes Saben Que es uno De mis tonos Favoritos Al momento De aplicar Como en tono De transición Y lo estoy Utilizando Con una brocha De DuColor Como ustedes Ya saben Tengo un código De descuento Para que aprovechen Ok Voy a seguir Aplicando Y difuminando El producto Aquí nada más Trato de enfocar Mucho Y después Empezarlo A difuminar Ahora hago La combinación De dos tonos Que es el rosa Y el naranja Y utilizando Otra brocha Para difuminar De DuColor Voy a empezar A difuminar Y a crear Una armonía Hacia el exterior Para que no se vea Totalmente Rosa Y vamos a seguir Aplicando Ahora estaré tomando Este color Que se llama Morado Imperio También de Bisú Voy a integrar El producto Hacia la parte Del párpado Y poquito En tono De transición Trato Trato De marcar Muy bien El arco Del ojo Y empiezo A aplicar Y a difuminar Aquí Lo único Que yo voy a hacer Es aplicar Tres capas Para que El color Se vea Muy fuerte Y se vea Como profundo Lo que yo quiero Es que se vea Profundo Este lado Y ahora voy a estar Tomando El color Violeta Igual De Bisú De las sombras Individuales Aquí Nada más Trato De aplicar El tono En la parte Del párpado Móvil Bueno El tercio Que es el lagrimal Y empiezo A difuminar Suavemente El producto Y me voy Hacia el otro lado Que es donde Vamos a estar Aplicando Igual Difuminando El color Y que se vea Como que Oscuro Y muy bien Difuminado Ahora voy a utilizar El pigmento Número 32 Lo voy a estar Aplicando En el centro Del párpado Móvil Rápidamente Me lo aplico Creando Como que Un efecto De ojo Un poquito Más Alargado Y aquí Nada más Trato De que Se vea Como tipo Encapsulado Y venga Poco a poquito Poco a poquito Mismo Morado Imperio Voy a estérmelo Aplicando Aplicando Directamente En el parte De las pestañas Inferiores Aquí Para crear Un Simplemente Abumado En la parte De El párpado Inferior Vamos a Crearlo Muy padre Ahora Con el morado Imperio Lo único Que voy a estar Haciendo yo Nada más Es Oscurecer Esta parte Del párpado Y empezar A difuminar Vamos a crear Una degradación Para que se vea Como una típica Ojera Pero esta ojera Que me ayude A que se vea Como que el ojo Muy profundo Aquí hay que tratar De aplicar Suavemente El producto Y empezar A difuminar Ahora Voy a estarme Depositando El pigmento En la parte De la mitad Del párpado Inferior Hacia La parte De abajo Para que se vea Así como que Si estuviera Llorando Yo totalmente Todo Y vamos a seguir Aplicando Y difuminando Ahora Con el plumín Violeta Voy a estar Armando Trazos De la nariz Y poquito En la parte De los ojos Aquí en este lado De los ojos Voy a armar Un suave Trazo No importa Que el trazo No le salga Derecho Lo que importa Es que se vea Morado Totalmente Y hondo Esto me gusta Mucho crear Me gusta mucho Crear Formas En la parte Del maquillaje Profundidades Para que se vea Aún más Como Más dramático Que si se note Que en realidad Le echamos ganas Al maquillaje Y aquí estoy Haciendo Este lado Ahora Con el mismo Color Violeta De la sombra Voy a estar Creando La parte De los Dientes Ahora con este color De tinta mate Que es el color Fantasía Voy a estar Rellenando los huequitos Para terminar Con la calavera Con el mismo color Este Voy a empezar A rellenar Estos lados Donde Hice La parte De La calavera Que son Los lados Estos Así Trato De difuminarlos Y al igual Voy a estar Tomando El mismo Producto Y me lo voy a aplicar En frente Y en estos lados Para rellenar Los huecos Ya que lo haga Regreso Con ustedes Voy a estar Rellenando huequitos De la parte De Lo que me apliqué Con el labial Que es La misma Sombra Violeta Y lo que hago Nada más es Marcar Y dejar Como una parte Oscura En El lado Este De De ¡Gracias! Ok, ya terminamos la parte del rostro, ahora con el mismo labial voy a tratar de aplicar en este lado, todo este lado, del color hacia acá, para marcar. En la parte del hueso y proseguir aplicándolo hacia abajo, todo esto lo voy a ir difuminando hasta llegar hacia el cuello, para que se vea automáticamente lila la catrina o calavera, pero que se vea padrísima. Ok, lo último que hice fue que apegué estas piedritas en la parte del ojo, que aquí están, me puse aquí unas cositas y aquí me puse tres piedritas nada más. No quise poner todo esto porque realmente la cámara se me va a descargar. Y por último, lo único que voy a hacer es poner este, que es este glitter. Voy a estar utilizando este primer de Cermat, que es un primer tres en uno. Y sellamos esta base de maquillaje, muy nice. Y voy a regresar con ustedes, ya con el accesorio y para finalizar el tutorial. Y como ven, hemos llegado al fin de este tutorial de maquillaje. Me hizo falta la peluca, pero les voy a ser sinceros y honestos. No quise ponerme la peluca porque quería que realmente el maquillaje resaltara a que ustedes pueden ver. Como resalta totalmente el maquillaje. Una catrina realizada con los productos de Bisú. Aquí nomás, únicamente lo que le hice es ponerle un edadema con un velo para que fuera realmente una catrina diferente como las demás. Pero aquí se las dejo y ya saben, pues con productos económicos y al alcance de las manos, que es mejor que con Bisú. No olvides seguirme en mis redes sociales que tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Snapchat. Suscríbete a mi canal, recuerda siempre en la partecita de aquí de abajo del botón rojo, le aplastas y a un lado está la campanita. Recuerda, suscríbete, campanita para que YouTube te avise cuando te llegue la notificación de un nuevo video. Recuerda, suscribirse, botoncito rojo y campanita. Me despido de todas y de todos ustedes, muchísimas gracias por haberse quedado en todo este tutorial y lo mejor es hecho con productos de Bisú. Les mando un abrazo y un beso y nos vemos en un próximo video, no de terror, sino de belleza. Me despido así, muy catrina, muy morada, hecha con Bisú, con todo y velo. Y nos vemos hasta pronto en el siguiente video. Bye, bye. Gracias.